Música Ahí se va a ubicarnos en la vida Extraordinaria, todo juvenil Para los fases Los fases de Guayacachi En estos 47 años Buenas noches, maestro Muy buenas noches a todo el público ¿Me escuchan? Hola, hola, hola ¿Y dónde están los aplausos? ¡Arriba la alegría! Hoy, acompañada con un gran marco musical Los Internacionales Aces de Guayacachi Gracias por los silbidos ¿Dónde están todos los chicos? Los chicos son silbidos Salud, salud Música 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 Y salud, salud Con todos ustedes Y donde está la familia Pobi Y ahí está presente La familia de Huancayo Levanten la mano Todos los huancainos Gracias Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Graciasa va a Bigachi y rápido! ¡Gracias! No me equivocan ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los aplausos? ¡Que se escuchen! ¡Arriba la alegría! ¡Y por supuesto, salud, salud! ¡Gracias! 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 Cuando nos conocimos el rollo que se amarilló solará Y nada más como un puente Y por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda Ya lo que te he hecho en mi amor ¡Vamos! Cuando nos conocimos, solo te juraste amor ¡Escúchame! Dime por favor, dime a ti Dime por favor, dime a ti Cuando nos conocimos, solo te he hecho mentira Dime por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda Cuando nos conocimos, solo te he hecho mentira Y nada más como un puente Dime por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda Dime por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda Dime por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda Dime por tanto la vida de un plato perfecto que te dio la espelda ¡Salud! 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 ¡Y gracias por los aplausos! Gracias a que tú eras amor de hombres Si callas, 4 de agosto, salve, salve 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Motras gracias! ¡Gracias! ¡Que asienta bien ese baile, Jorge! ¡Que asienta bien ese baile, porque ahí está tu futuro! ¡Jorge Gargelúk!